para hombres y luego faltan las mujeres todas como aquí la producción porque no necesitamos más sí que eso también es que si está fallando es que esto no sirve para empezar en poquito no sirve pero la producción yo veo que está le está poniendo un poquito más de ingredientes así mamban ella está ella está mire mire yo no estoy ni cerca mire en lo que ella está obviamente está moviendo aparte que tiene que quitar eso porque no 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 quedó antes del 1 quitarle eso va a quitarle crees que en un negocio no cualquiera no claro como que nadie va a querer una pizza de esa papá como que no es nada más que esté viviendo estoy lleno que lo está dando como que muy quemadito de la postura la nota tramposa ya ve que le faltaba no vaya está bueno pero le echaste un poquito más de masa baja debe te vi chicle yo te vi es que obviamente no después si tenés ahí no me voy a poner el mal pero no quede no voy a poner en el mal pero no quede viejo que no mira que esta la estoy apartando y después de que ya termina todo esto más que vos le dijiste que si no era el show y él te dijo que no era el show y te va a decir yo se lo dije de corazón yo fui sincero con usted pero es que esto fue lo que él me estaba diciendo allá me estaba reclamando que porque él me escribía y yo no le escribía no le contestaba o sea como que él me daba este me tiraba la onda y porque yo no se la agarraba entonces yo le decía que porque pasaba mucho tiempo ocupada y me dijo ahora que está en el canal me dijo ya no estoy que ya no está ya no me dijo entonces ahorita ya deberíamos de aprovecharme como que está libre todo y no hay ningún obstáculo ni aparte tuya ni mía porque ya yo te vi como que ya no hayas que decir ahí y obviamente iba a ser sincero y todo pero él quería que fuera diferente la respuesta y él dice él dice de ser sincero pero la hora no aguanta a ser sincero ahorita va a ser lindo creo que va a estar antes de ahí si siempre está a esa hora es muy aceitosa eso estoy viendo que está pasando ahí paterna porque la estoy viendo como que están quedando más tostadas las últimas y aparte de eso muy muy grasosa el fuego le han aumentado lo caliente lo han traído así mire mire cómo están pero no yo creo que no es eso porque la de abajo no llega pero yo creo que le ha dado más fuego de lo que tenía antes pero que están cocinando muy sí pero están muy arrebatadas pues sí mire como que no había masa mire el poquito que yo hice no, si hoy se pasó la mexicana de viva mire lo que estaba diciendo el sapo yo y la que es mentira como yo como que no me ha visto que antes besaba la carmelo ya entonces ya 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 pero yo no cama no yo sé que vos no hija yo sé que no yo sí va pero lo de la camila es mentira pero que me beso bicha siempre si no yo la vista bicha la he visto pero ah que esta bicha besa bicha si a usted la besaba dice en el cuarto a ver a ver porque a ver pero yo me gustaba dormir con ella me gustaba dormir con la case porque con la case bien tranquila era como que no había nadie era tranquila o ya no están tranquila esta bicha a ver ella es bien tranquila ajaaa pero ahora vieron como se ha destapado esta bicha no no porque antes la case eran como calladita como tímida como cerra no se preciera porque ajá yo le he visto los videos No, yo no me refiero a los videos. Si te diera cuenta todas las cosas que hayan. Está destapado, pues vaya. Ah, pero por una parte mejor, porque se acopla todo, pero así. Ajá. Pero deciros también. Obviamente, obviamente se agarra confianza, va a agarrar confianza de que si se miraba tranquilita, ya va sacando como que la naturaleza. No, yo no estoy de ser problemática. No, yo no estoy de ser problemática. Ya estoy diciendo que te has destapado. Ah, vaya, pero estoy siendo tranquilo. Oíla. Yo voy a decir, sigo siendo tapada. Tranquila. Sigo siendo tranquila. O sea, está bien que ya no sea tímida porque así se acopla con todo. Ah, eso, eso, eso. Y lo mismo la hace participar más porque puede bromear con cualquiera sin andar ahí como con timideces. Eso va, hasta con la catalella hoy. A ver. No, 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 no. No, Dios no. A mí me gustan los machos. Los machos. A mí también. ¿Quécillo? Sí, ahí le salgo a la picha. Ah, pero no va a alcanzar aún así quizás. No, porque... ¿Dónde está ahí rapidito? ¿Dónde dice la Nayeli siempre? ¿Dónde decís? ¿Cómo se llama? Eso. ¿Voy yo? En la cuadri. No puede ir alguien más, este, de moto, más rápido. La calle, viera cómo le dejó la tormenta ayer hija para andar en las cuadrimotos ahí. Yo traje ayer que fui con mi papi al doctor, traje dos libras para hacer pupusa. Ah, pues la de la y tiene dos libras. ¿Dos libras es especial? Sí, yo creo que ya casi. ¿Pastas faltan? ¿Dónde está la crema? ¿Pastas de mujeres? ¿Y de mujeres lleva media libra? ¿Faltan cuántas? Todas. Ah, entonces nos hace falta como siete, siete libras. Usted dice que yo manejo despacio. Por eso necesitamos que manejen despacio. ¡Medicana! Te vi lo que hiciste, mexicana. Así no se destraban las cosas con nuestra banía. Yo te vi como la, así no sé, y más que el más bonito, el rosado, digo, el celeste. Mexicana, así no destraban las cosas, mamá. Sí, hija, que vaya alguien en moto. Ay, mexicana, no cambias, hija. Mexicana, no te traje los cocotes, por favor. No te traje los cocotes, por favor. Le traje los cocotes. Clay, ya le traje los cocotes. Paga, cree que traba en la puertecita, en el hierro, y en vez de destrabarla despacito, da el jalón así, el gran jalón, y nuevecito, papá. Ahora los compré, imagínate, nuevos de paquete, porque venía un gran paquete, igual que todas las ropas, nuevecitas, paquete. Sí, hija, ropa, ¿para qué la compra? Para serie. Ah, para short. Para serie, para short. Una vez y pocas no venía a la bachillería. Es que tal vez ya no le gusta participar con nosotros. Anda, voy a prescripción a verlo. ¿Voy a la vuelta no va a participar? No puedo. Sí, puede. Lo que pasa es que te tienen así. Me he hecho aburrida. Ah, aburrida no, porque cuando te da la gana de venir, anda bien, normal, como antes. Yo me he dado ganas como a los mil años. No, es que cuesta desde allá salir, porque es como, así como está la cama, ajá, cuesta. No, no, ya dijeron que hay una de las carmencitas, pues. Vaya, dijeron, 20, le doy, pente. ¿Van a hacer 7 libras, por lo menos? 20, 20 euros. Alcanza vos, pero quécillo especial, no el súper especial. Ajá. 3.50, 3.21, 25 dólares, Gladys. 25 por lo menos. Ajá, ese quécillo queremos. Pues sí, ves, sí. Entonces, ¿cuánto te toma venir de la barra hasta aquí arriba? No, 15 minutos. Más, quizás, depende, depende si está fobial con el tráfico y no. No, no, cierran las calles. Ahora yo fui la última que pasé, si no hubiera tocado. Y de ahí te hubiera tocado el tráfico. O sea, que hasta la una hubiera llegado como a las dos. Ajá. Hola. Porque a mí no me voy a ir a Acuari y la vía con la mexicana y en el carro. No, no, dijo, ¿a cuánto le doy? Dijo, es que en moto van a ir. No, en moto, decíle que no, en moto, decíle que no tenemos ni tiempo y tampoco ganas de estar jodiendo los carros en la calle. Más que bien bonito estaba. Decíle rápido de que vaya. Esto se aguanta, tía Janine. En moto, rápido, mucho compraron estos bichos, pero lo vamos a ocupar o mañana. Sí, lo vamos a ocupar, lo vamos a ocupar. Pues sí, pero yo siento que también me he hecho. Sí, esta vez, sí, la vez no era así, la vez no era así. Hay que saber lo que, ah, en tu casa te sentías aburrida. Yo digo que para qué. En general. O sea, si venís aquí te sentías aburrida también. Lo que pasa es que te falta agarrar así como, vaya, así como venís ahora y yo lo que veo es como que, ah, invitada, así. Pero si vos estuvieras como, sí, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, pero, pero como que vos decís, el pensamiento así como vos, me imagino que me voy a hacer de ladito porque que hablen las que tienen que hablar. No. El problema es que, no, o sea, en tu mente pues así, no es que lo digas así. No, no pueden ir a decir, quitar, o como digan la gente. Por eso te digo, ajá. Pueden ser el protagonista. Eso, vaya, eso es lo que, lo que vos se te ocurre en tu mente, cochambrosa, cochina. Eso es lo que, lo que. Jajajaja. Pero, imagínate que si las que tienen que hablar, tienen que estar aquí, no están, entonces. Vos tenés que estar obvio ahí, obviamente, ajá. Sí, porque ahorita no están aquí. Nadie. Solo está becha que está ahorita aquí. No, porque había terminado el mío. Ahorita no sé por qué, pero es que eso es lo que me... Porque ahorita hay un dolor en las patas. Ah, cree que Patena quiere limpiar con la misma, con la... No, porque quiere limpiar, va, porque quiere limpiar, pero quiere limpiar con la misma que está limpiando todo en la plancha. Jajaja. Jajaja. Jajaja, porque ni moda. Pero la vez, si, la vez siento yo que si volviera aquí, ya volviera así. Pero, ella no tendría problema, ella vendría de un solo al 100, así, así como, como, como se fue. Mejor, quizás, de como se fue. Porque en la rutina de allá, cuando la vez se vea que me se vea volviendo allá. Ya se vea más blanca, fíjate. No te asolea casi, va. No, como no sale. Ajá, así te ves más blanca. Es más, las chicas se miran más bonitas que vos ahora, y las chicas más chicas que vos. Sí. No, no, en la playa, ¿no? No, en la playa. No, en la playa, pues. No, en la playa, pues, pero más que quema, pues. En la playa. Re quemada. En la playa. Ajá, y a veces andas aquí también grabando shorts. Porque yo trabajo, como. Sí, la ves y es la... La ves y es la huevona, ¿sí? Sí, la ves de la sella estaba levantada de verdad. Sí. Me toca ir a dejar materiales, ando a manejar. A mí me toca ir a dejar... De conductora. De conductora. Sí, a mí me toca trabajar. Igual a mí me toca trabajar. a ver si mi primo a mí me manda en vez de que vaya a hacer los viajes uber dormir y ya veo por qué te aburriste ya si acaso ahora una escoba es el mate de barrer para es muy poco trabajo para dos mujeres y más digamos si tu abuelo primero dios gracias a dios está un poquito bien de salud pues no tiene nada que estarlo cuidando ni nada